Cuando mi papá tenía como 18, 17 años, 1968, 69, él era muy aficionado a pasar las noches En el famoso bar de fornos en la calle Zaragoza, casi llegando al palacio de gobierno Y juntarse mucho con la banda de lo que antes era Santa Lucía, el barrio de los Ojos de Agua En la fuente de Monterrey, que antes estaba en la mera esquina, con el mural viendo hacia el norte Bueno, era muy común de él que se le hiciera de madrugada ahí Cuando una de esas noches decide regresarse solo a la colonia Nosotros vivíamos en Jalisco, 16 de septiembre Ese venía todo Zaragoza derecho Hay que recordar que el puente que ahora es el multimodal de esa época era nuevo Puente Zaragoza, de cuatro carriles Y lo que ahora nosotros hacemos para entrar a la colonia es bajar por la rampa de San Luis Antes había otra rampa que desembocaba en Jalisco Pero tenías que cruzar por Morales Prieto Claro que el tráfico de aquel entonces era escaso y podías cruzar muy bien por ahí Sin ningún problema, más de madrugada Cuando mi padre en aquel entonces venía caminando, ya llegando al puente Empiezo a escuchar un batir de alas Era un batir de alas grande No como un batir de alas de una paloma o de un carrancista o de un colibrí No, un batir de alas grande que aventaba a él por encima de él Se detenía para voltear a todos lados y no había nada que ver En aquel entonces no estaba el palacio municipal La plaza Zaragoza terminaba enfrente del círculo mercantil Y al lado del círculo mercantil estaba Tortas Bernal Tortas Bernal ya estaba cerrado Y era de madrugada Lo único que estaba frente a él era la loma oscura Las poquitas luces de las casas de la colonia de la independencia Que llegaban hasta el lago de Pascuero Y frente a él, el río, completamente oscuro Obviamente empezó a sentir bastante aprehensión Ese momento que empiezas a sentir que te observan y de que te están correteando Empezó a acelerar el paso, a cruzar el puente No iba ni a la mitad cuando vuelvo a escuchar el batir de alas Se quiere detener otra vez para volver a ver Pero en ese momento siente que algo pasa sobre él Y le toca el cuello Inmediatamente se deja correr Corrió y corrió Bajó la rampa de Morón Esprieto Que llegaba hasta la esquina de Jalisco De ahí sí dio de frente sin voltear Empecé a voltear pero sentía muy claro que algo estaba atrás y encima de él Corrió, corrió, corrió Hasta llegar a la casa que está en la esquina de 16 Como pudo sacó las llaves Abrió la puerta Y dio un portazo que quedó hacia adentro En aquel entonces la puerta de la casa tenía una ventana cuadrada que daba hacia afuera Estuvo un largo rato viendo ahí, viendo hacia afuera Enfrente de nosotros estaba entonces la clínica de Camel Y para los finales de los 60 todavía estaba en funciones Todavía estaba lleno de loquitos ahí Pero todo era silencio No veía nada No veía luz Completamente agitado Sube las escaleras para llegar a su recámara Pero en el escándalo que hizo al llegar Despertó a mi abuelo ¿Qué te pasa? Es que me vienen, siento que me vienen correteando ¿No te metieras en una bronca o algo? ¿No le hiciste nada a alguien? No, nada Venía solo por el puente No me aclara si le llegó a decir a mi abuelo que él sintió un patir de alas, que él sintió que algo grande era lo que estaba detrás de él Y la razón por la que no le haya explicado con tanto detalle qué era lo que le causaba miedo Era porque mi abuelo era un religioso muy devoto Era miembro activo del santuario y participaba en las misas junto al Padre Ochoa Era evidente que ante esa devoción de mi abuelo, mi papá salió completamente a la raíz Y por eso no quería decirle cuál era su miedo porque era como darles la razón Total, ahí quedó Y bueno, ya voy a dormir Se mete al baño a darse un regadarazo Por la corretea que se vio el suelo Y entra al baño y está segurísimo que empieza a escuchar ruidos afuera del baño Pensando que era mi abuelo porque ya se había ido a dormir Se seca rápido, abre la puerta del baño Y lo único que alcanza a ver es un bulto de alguien bajando las escaleras entre los hombres No, pues se encarna de padre Bueno, pues qué chingados Y prende la luz de un trancaso Otra vez se levanta mi abuelo Bueno, pero qué pasa contigo No sé, hay alguien aquí adentro No, pues ahora revisaron la casa Volvieron a checar que haya cerrado la puerta Prendieron todo Creo que despertaron a mi abuelo también No hay nadie Ya serénate Ya serénate porque tú vienes muy alterado Encima vienes tomado Mañana hablamos Ahora se juegan las luces Se acuesta Él tenía una recámara que da hacia la parte trasera de la casa La cual tiene un balcón con vista al centro Y obviamente una puerta para salir de ese balcón No está apenas conciliando el sueño Cuando de repente empieza a escuchar en la puerta Otra vez se vuelve a despertar Y va por mi abuelo Papá ¿Me está pasando esto? Sentí que algo o alguien que no pude ver Me estaba corteando Sentí que me tocaron en medio del puente Corrí hasta acá Ya viste que vi algo ahorita mientras me estaba bañando Y ahorita estoy escuchando ruidos en la puerta Abren la puerta que da al balcón A la pequeña terraza Y efectivamente Había arañazos en la puerta Bastante claros Hijo, ¿cuántas veces te he dicho que te acerques a Dios? Que dejes la manera de vivir que tienes Búscate un trabajo Ve a misa seguida Ve con el padre Ochoa para que platicas con él Rezo un poco mi abuelo Alrededor de la casa Por alguna razón que no me quede clara Dice que él tenía algunas hostias guardadas con él Me imagino que cuando hacían visitas a enfermos O gente que ya estaba por fallecer Él guardaba esas hostias para agilizar el traslado del padre Ochoa Y hacer la extrema moción Bueno Toma un poco de las hostias Las tritura en sus manos Y las empieza a regar por el pasillo La parte baja de la casa Pola sus caderas Por toda la puerta que da la terraza Arriba agua bendita Cierra la puerta Ponele la llave Y es bueno, te hijo Pero tienes que tener muy claro Acércate a Dios Porque vienen por ti Muchos años después Mi papá se casó Nos dimos nosotros Y mis hermanos Nos cambiamos de esa casa Eventualmente la vendimos No me queda claro en qué momento Pasó este otro evento Mi papá no cambió Él muchas veces se fue de la casa A veces se metía en líos Y para no involucrar a la familia Prefería irse Una vez solicitó asilo con un amigo de él Un sastre que tenía su taller en 2 de abril Y Tamaulipas, creo yo El sastre ya no vive Y el taller ya no está ahí Pero él tenía una casa A encargo en el barrio antiguo Y bueno No te puedes quedar aquí en el taller Pero pues te encargo la casa esa Ahí te estás los días que quieras Y cuando quieras Pues vienes y me entrega la llave Ok, perfecto Él estuvo ahí unos cuantos días Pasó algunas noches ahí Como es habitual en el barrio antiguo Pues en las noches Pues era pura tertulia Por las peñas En aquel entonces se llamaban peñas No eran antros Entonces ahí el barrio Igual a como él estaba acostumbrado En el bar de fornos Pues aquí duraban hasta las 3-4 de la mañana Así que ya eventualmente 3-4 de la mañana Todo estaba sereno Todo estaba tranquilo Y pues él ya podía relajarse Y dormirse Era verano Y pues abría puertas Abría ventanas Hasta que corría el aire Agarraba un sillón Y se acostaba para dormir Recordemos que las casas de En el barrio antiguo Son estos grandes chorizos Que abarcan hasta Mientras de la cuadra Y en el mero fondo Cruzando un patio O a veces hasta dos patios Está el baño En un cuarto solo Entonces Él a la vez dejado Las puertas abiertas Todo corrido En la finca Hasta el final Podía ver el baño O si se le llegaba a ofrecer O que lo hubiera hecho Y empezando a A cabecear La luz del baño Empieza a prenderse Paz Prende una vez Se apaga Mirá caray que raro Luego otra vez Se apaga Se apaga Se apaga A veces quedaba prendida Mucho rápido Tintineaba Y se apaga Morre Pues se paró A ver que hombre Pues quejitos de todo son Camina todo lo largo De la casa Llega al baño Y pues si efectivamente El foco estaba Tintineando Tintineada Se apaga Revisa el socket Está bien puesto Pero ve el apagador Y pues si está Hasta abajo Lo sube para que Se apague Y ya Se regresa Todavía no se Sienta en el sillón Y pues Ahí va otra vez a prender O que la canción Y vuelve a apagar Se vuelve a prender Se vuelve a prender Y bueno pues que una chingada Se para otra vez Va y Revisa otra vez el apagador Ojalá bien Prende apaga Prende apaga Pero pues Por alguna razón Se mueve el sol Lo vuelve a apagar Deja los dedos ahí puestos Como esperando que A ver si se baja Solo O si se afloja O algo pasa Lo aprieta Y ahí queda Va para afuera Otra vez del baño A ver el apagador Bueno La chingada Y ya se olvida El asunto Y bueno Si esta madre No jala Pues ni modo Se regresa Se va a dormir Y otra vez Apenas Se está extendiendo En el sillón Voltea a ver el baño A ver que siga Con su bailecito De luzes que prende Y se apaga Cuando de pronto Ve sombras Adentro del baño Tres sombras Que empiezan a caminar Hacia él Salen del baño Una vez sintiendo Ese miedo De persecución Que sientes Cuando estás En la oscuridad A solas Así como la sintió Cuando cruzó El puente de Zaragoza Destrabó los postigos De la puerta E inmediatamente De un portazo Se quedó afuera Bajó los escalones De la casa Se quedó sentado Y se quedó sentado En la banqueta Temblando Sin querer Voltear a la casa Y solo tenía La iluminación De luz de mercurio Y el barro antiguo Completamente Sonido Cuando Estás En vela En la madrugada El tiempo Es bien relativo Todo se te hace Bien largo Todo se te hace Eterno Te desespera La idea De pensar ¿Cuándo Demónde Te va a amanecer? Y en realidad No está pasando Gran tiempo No mucho reto después Llega un taxi En aquel entonces Los taxis eran carros particulares Era un carro como cualquier otro Llega Y se estaciona Frente a la casa Que tenía al lado Se prende la luz De la calle Y yo creo que A pesar de la incertidumbre De lo que le estaba pasando Pues sientes un poco De alivio De ver a otra persona De que no estás solo En tu situación Se abre la puerta De la casa del lado Y se ve un joven Muchacho en sus veintes Cargando una maleta Y detrás de él Una viejita El joven Pues mete la maleta En el taxi Se despide la viejita Murmulan ahí sus cosas De que te vaya muy bien De con Dios Blablabla Se sube El chavo al taxi Y se va En todo silencio Vuelve a Nomás Se queda mi papá Viendo las luces rojas Del carro que se va Hasta que se pierde En las calles Del centro de motor De la señora De la señora Pues ahí esperando También Que el carro se vaya Y volteé a la señora A ver a mi padre Y sentado En la banqueta Descalzo Y todo pálido De bien Este Buenas noches Este ¿Cómo están? Ya lo sacaron De la casa Tan pronto No se confié Que se te viva Mañana Nomás amaneciendo Saluzado Se quedó mudo Mi padre La señora Entró a su casa Apagó la luz Y cerró la banqueta Hay más cosas Que ha visto mi padre Son más recientes De hecho En la misma casa Donde vivía Ocurrían más cosas Durante su juventud Pero esos Son anécdotos Muy cortitos Que no dan Chanza de narrar Así en largo De la casa Del barrio antiguo Si he sabido Que han ocurrido Otras cuestiones Ahí también No en balde Decía la señora Que ya lo sacaron Supe de una pareja Que vivió ahí Una pareja joven Y la mujer Terminó Enferma de nervios Se pasaba los días Ahí sola Mientras el marido Trabajaba Hasta que finalmente Se la terminaron llevando O sea Se la quitaron Al señor Se la llevaron De su lado Y el tipo Quedó viviendo Unos días más Ahí solo Y fue peor Que mi padre El de plano Se tuvo episodios Muy densos Amanecía desnudo Y amarrado Sobre la mesa Se le meteaban cosas Igual también Veía bultos y luces En las noches Pero de eso No tengo constancia Nadie me lo ha contado De la mano Y donde queda esa casa No estoy muy seguro Pero es por el área De tierra libre Más o menos Por esa puerta Tercera anécdota Tercera anécdota Esta me ocurrió a mí Y pues Pueden Tomarlo por otro lado Porque Estamos en una época En la que Encontramos la La explicación A todo Pero bueno Hubo un tiempo En que era muy común Para mí quedarme a trabajar Haciendo diseños Hasta las nueve O diez de la noche Lo cual no era muy recomendable Porque en aquel entonces Hace unos veinte años Yo viví en Bahía de las Brisas Y tomar un camión De allá para acá Era más de una hora De trayecto Y pasadas las diez Ya no era seguro En cuanto a camión Pero bueno Estaba chavo Y se me hizo fácil Una ocasión Un hermano de mi patrón Él tenía su negocio En Isaac Garza Y era un edificio antiguo De dos pisos Y bastante grande La mitad de la propiedad Lo ocupaba para su negocio Y la otra mitad Era un chiquero Y ahí vivía el dueño Del edificio Don Ramón Una vez 1996 Llega este chavo Estaba joven Gustavo se llama Llega todo espantado A las diez once de la mañana Preguntando por su hermano mayor Por Mauricio Oye doctor Mauricio No, ando en el banco Dile que cuando venga Que venga conmigo Es urgente Llega todo espantado Total Y de rato llegó el patrón Le dijo Oigan Me andaba buscando Gustavo Algo pasó Y le urge que vaya Total fue De rato regresó Y venía con una coca en la mano Le echaron un susto ¿Qué pasó? Acabo de ver un muerto Ramón, el dueño del edificio Emaneció muerto Y ahí estaba tirado Entre la basura Tuvimos que sortear Todas las bardas Y todo el tapeado Y basura Que dividía La mitad del edificio Con el otro Para dar en el cuarto Donde él pasaba la noche Y encontrar el cuerpo Tieso y vomitado O sea Probablemente ese bronco Aspiró en medio de la madrugada Y ahí se murió No puse ni a hablar Hablarle a la policía Al ministerio público Para que le venden el cuerpo Así quedó Algunos años después 98, 99 Que me daba por quedarme A hacer horas extras No había trabajo conmigo Pero sí había trabajo Con Gustavo Entonces pues salí del trabajo A las 6 Y puse la caída Y salgarse Para trabajar ahí Entonces ahí estuve Un buen rato solo Dejaron solo Y aparece entonces Ya el edificio Ya lo habían dividido Completamente Ya eran dos propiedades Separadas Habían atravesado Puertas metálicas Y paredes Para que Aunque fuera un solo edificio Ya no había manera De cruzarse A lo que era Pues la parte Vieja del edificio Donde vivió Y murió Ramón Total estaba yo Concentrado en lo mío En mis gráficas En mis vectores Y creo que eran como Las 9 y media por ahí Y ni siquiera música había puesto Estaba muy concentrado En lo mío Cuando de repente Del lado de la pared Se escucha La puerta metálica Y lo curioso de todo Es que Por mucho que me haya sorprendido En realidad no me asusté Lo primero que pensé Dije No fue aquí Tal vez fue al lado Fue en otra parte No sé Total Seguí en lo mío Y como unos minutos después Y ahora sí se me cortó el aire Pero Estaba tan desesperado Por terminar mi trabajo Y alargarlo Que solo grité No tengo tiempo Para que me estén chingando Y obstinadamente Seguí en lo mío Me clavé en la computadora Seguí trabajando Y ya no se vuelve A escuchar el golpe De rato llegó Gustavo Ni le comenté No creo No le comenté No le dije nada Terminé mi trabajo Me pagó Y me fui Y para tomar el camión Vaya ya tenía que caminar Bastante Porque tenía que caminar Desde Arista Hasta Arteaga Y Guerrero Para tomar el Cerro Ventana En más de 10 cuadras Pero no sé No le di mucha Traté de Más bien No que no le haya importancia Sino Más bien traté de sacudirme La importancia Del susto que me había dado Y así me fui Bueno Pues ahí les dejo Las tres historias Un saludo Y hasta otra ocasión Hasta luego Buenas noches ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!